Bien, gracias Amado, Geryan, Carolina. Miren, estos días, como hemos ido tratando poco a poco de describir el proceso de transición y el futuro gabinete de Luis Sabinader, dice, conjuntamente hay sectores que han ido trayendo un ingrediente que para mí resulta nocivo al inicio de una nueva gestión que procura ser la gestión del cambio. Lo digo así porque se está promoviendo y el consultor jurídico ya, el promovido por Luis, Luis Sabinader, sometería reforma constitucional, dice, y voy a leer lo que dice exactamente. El gobierno entrante se aboca a someter una reforma constitucional para lograr la independencia real del poder judicial, recomponer el Consejo de la Magistratura y reenfocar el rol de la Precuraduría General de la República, reveló el abogado Antoliano Peralta. Peralta dijo que todavía el presidente electo está en busca de un procurador sin compromiso partidario, mientras esa reforma se ejecuta, que implicaría dejar fuera del Consejo de la Magistratura dicho funcionario al igual que la sustitución del segundo juez de la Suprema Corte de Justicia por el presidente del Tribunal Constitucional que integraría entonces. En ese último punto no tenemos objeción porque creo que un presidente de la Corte Constitucional Dominicana haría mejor servicio que tener al presidente de la Suprema y a un acólito del vicepresidente de esa misma Suprema. Entonces habría más equilibrio. Ahora, no hay que llegar a esos términos. Es falso que se tenga que abocar para hablar de independencia cuando ya lo tenemos constitucionalmente claro de que los poderes del Estado son independientes uno del otro y que se complementan en el ejercicio del poder únicamente y exclusivamente para llevar el equilibrio. Uno administrando la cosa pública, otro administrando justicia y otro produciendo la legislación o las leyes que se requieren. Pues miren, señores, ojo con eso. Eso sería un ingrediente trastornador en estos momentos cuando en el fondo hemos visto la visita de Hipólito Mejía que ha sido un gran aliado del presidente saliente Danilo Medina y todavía se tiene que si se toca la Constitución haya también una ayudita para restablecer a Danilo Medina en el poder, como posible candidato del 24. Es decir, algo tan absurdo para justificarlo tendrían que colocar primero para llenarle a esos que dice, Amado, ¿cómo fue que tú le dijiste a los que buscan sangre de lo que evogan porque haya condena? La caverna, la caverna. La caverna. Esos de la caverna están así tratando de que eso cruce mientras el pueblo le cree que es verdad que aquí se necesita reforma. Pues les voy a decir lo siguiente, todo el que tiene un poquito de conocimiento constitucional sabe que este país tiene una de las infraestructuras legales más amplia y sería un absurdo justificar la desviada actitud de muchos funcionarios demostrada en estos años de ejercicio cuando no han cumplido con el rol para el cual se le designó. Basta con que el presidente de la república reconozca que él es el presidente y que es el que maneja la cosa pública administrativa y que la justicia tiene su propia función y que no se inmiscuya en esos asuntos, como lo ha hecho el que se va. Porque si ha habido algo muy, muy claro, es que aquí ha habido una concentración de poder que pareciera, como dice Carolina y siempre la repito, que hay, en vez de una separación de tres poderes del Estado, hay una entre en uno. Si no hay división de los poderes. No hay división de los poderes. Simplemente con hacer cumplir o cumplir la Constitución, aquí ya hay independencia y que los jueces no se sientan atacados porque hay un Consejo de la Magistratura que lo vaya a evaluar de forma política y de interés partidario y que sus decisiones sean independientemente, sin miedo y protegido por su propia condición de pertenecer a un órgano distinto al del Poder Ejecutivo. Si eso existe en la Constitución, lo que ha habido es que nosotros, los políticos, lo hemos convertido en cualquier cosa y le hemos hecho creer al pueblo que basta con una reforma cuando lo que ha bastado es que cada quien cumpla su rol independientemente a donde esté. Y yo voy a poner el ejemplo que siempre pongo. ¿Dónde conocimos a Milton Rey Guevara? Militando en el PRD junto a Peña Gómez y en inicio a Juan Bosch. Un militante político de siempre del PRD ahora cuando le ha correspondido ser el presidente del más alto tribunal que es el tribunal de última y de cierre que es el constitucional yo quiero que alguien me diga algo así de la actuación de un Milton como presidente de ese tribunal y si ha tenido algún escabroso comentario de algún punto del país díganmelo no ha necesitado reforma ha cumplido con su rol y todo aquel que está albergando esa idea más que hacerle bien a Luis Abinader y al nuevo proceso de cambio lo está entorpeciendo o lo está trastornando porque vuelvo y repito es una justificación vana e irresponsable de quienes creen que uno se puede tragar el cuentecito de que se necesita la reforma para que haya cumplimiento señor si usted no ha cumplido o no ha demostrado que su posición en la que esté de procurador no se es el servir del que lo está dirigiendo o el que lo nombra usted está cumpliendo con su rol y su moral aquí lo que faltan son principios y el que ejerza aunque sea político yo tampoco le tengo miedo a que sea político porque la experiencia de Milton me dice a mí que lo que falta que los hombres cuando se pongan el traje de tormenta como dice el doctor Castillo para dirigir la nave que se le pone en sus manos basta con usted evaluar cuál es la responsabilidad del ministerio público y el procurador tiene que sujetarse a eso y el procurador que sea tiene que tener comprensión que ese es su rol y como principio primordial no tiene que ninguna constitución fortalecerse o cambiar para que usted lo cumpla si usted no lo cumple usted es un mal procurador lo que ha pasado con el que va a salir no es cierto que aquí se necesite más leyes ni más constitución la constitución contiene todo lo que se necesita para dirigir un país lo único que basta es que los hombres que ocupan los puestos cumplan sus roles y no los sigan utilizando para provecho particular ¿se entiende eso? claro yo creo que basta ya que se sigan justificando que el mal cumplimiento de uno sea porque le falta ley que lo controle eso es falso están vendiendo una idea falsa solamente para cometer una traición a la patria cuando se tomen como una propuesta de reforma constitucional cuando la constitución que tenemos es la que apenas tiene 10 añitos y eso no basta para quienes tienen tanta angurria de mantener en el poder y hasta para restablecer lo que la propia constitución la misma reforma del que se quiere restituir me refiero a Danilo Medina que todavía no ha dejado de ser candidato que ha sido su grave error pero ya no tiene fuerza para elegir perdió la mayoría en el senado perdió la mayoría en las cámaras pero se necesitan lo de ellos para poder hacer cualquier cambio de ley o para poder aprobar cualquier situación para el nuevo gobierno que cosa ese será el gran handicap y le vuelvo y le repito falso el hecho de que se justifiquen el comportamiento de muchos funcionarios porque le falte ley a este país es que la han incumplido han sido irrepetuosos de la ley y no han cumplido con el principio moral de dirigir una función de hacer una función digna por lo tanto deben ser relegado sacado y evaluado porque aquí también el principal problema no es que se persigan por perseguir porque sería un show político francés una pregunta tú entiendes que la OISOE debe permanecer o se debe de la obra pública posee toda la característica para tener los grados de supervisión incluso existe una oficina de supervisión que se emplean para todas las obras públicas y privadas tú entiendes que sí que hay que quitar claro porque eso se hizo fue para un momento cuando hubo el pleito de un poder fue en el gobierno de leonel verdad no había una supervisora de obra pero la OISOE se crea cuando el Nani y Miguel Vargas en la lucha de poder Hipólito consiguió que simplemente Nani tuviera la la obra la supervisora de obra y que Miguel finalmente fuera el ministro de obra pública porque eso bueno ellos son enemigos todavía Miguel y el Nani ninguno segura bueno eso era para complacer a ambas partes terrible señores aquí hay gente que no habla las cosas y se confunden de hecho y concluyo no se requiere cambios constitucionales ni leyes lo que se requiere es que los hombres y mujeres que vayan a ocupar los puestos cumplan y que el nuevo presidente no se inmiscuya en las investigaciones de nadie porque ese no es su ámbito y que la justicia no tenga miedo de dar una sentencia a quienes encuentren culpable punto mira esa es la independencia o también de liberar aquel que encuentren inocentes porque esa es otra obviamente que no todo es condena hay un hay un autor porque la donde brilla más es que donde todos vemos que hay un culpable se encuentre la brillante idea de la verdad y se pueda decir nos equivocamos ese hombre es inocente mira sobre la base sobre la base de la responsabilidad política en el ejercicio de una función hay un autor inglés llamado Bloom que escribe un libro que se llama Ulises Desencadenado el libro está basado sobre la mitología de Ulises de la odisea recuérdense que el pasaje el pasaje de la de la odisea es que Ulises se llevó de los cantos de sirena y tomó una ruta una mala ruta precisamente por eso entonces él dice que lo que tienen que hacer los políticos que se sientan responsables de sus funciones es encadenarse para que los cantos de sirena no los desvíen entonces eso es lo que nosotros necesitamos en este país más Ulises encadenados para evitar que esa forma esa como fue que yo le dije la caverna la caverna y de esta forma dejar claro a la sociedad así es que si no han cumplido con su rol no es por falta de ley porque está lo que han sido es violadores de la ley de la constitución el presidente de la de la suprema corte de justicia del consejo del poder judicial el procurador general de la república no tienen que ser un cheque en blanco del presidente para nada absolutamente y no hay que cambiar nada porque ellos están ahí en la función oígame pero por qué cada vez que hay un gobierno nuevo todo el mundo quiere manipular la constitución mire los norteamericanos tienen de 1776 con una constitución que no han tocado le han agregado cosas pero no le han quitado nada y los ingleses la constitución que ellos utilizan por la que ellos se rigen es la carta de juan sin tierra de 1610 oiga eso de 1600 y eso no lo han tocado jamás y no está escrita